Al cumplimiento de la Zafra 2023-2024, al natalicio de José Martí, a la Constitución de la Central de Trabajadores de Cuba y al Triunfo de la Revolución, estuvo dedicado el homenaje a Jesús Menéndez, el líder azucarero que luchó por mejorar las condiciones de vida de los hombres del sector. En el acto, se entregaron tres carnets de la UJC y en representación de los jóvenes azucareros, habló Yilena González Núñez, que destacó la vida y obra del general de las cañas y cómo su ejemplo les sirve de guía e inspiración. El mejor monumento a sus ideales y obras de los más jóvenes es estudiar, superarnos, hacernos profesionales o técnicos, laborar en el sector azucarero con eficiencia, sin que corramos el riesgo de que venga un día un colono echarnos de la tierra o dejarnos cesantes en el puesto de trabajo. Hoy, no hay latifundistas ni dueños yanquis que nos lacen al medio del camino real. Hoy el pueblo es dueño de los recursos y de su destino, y los jóvenes contraemos el gran compromiso de hacer avanzar la economía sin olvidar los efectos negativos que nos genera el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos. El Secretariado Nacional del Sindicato Azucarero, a propuesta del Buró Provincial, aprobó otorgar la distinción Jesús Suárez Gayol a los afiliados por 20 y 25 años de labor de manera ininterrumpida y su destacada labor en el ramo. La distinción fue impuesta por Juan Alberto Batista Jorge, miembro del Buró Provincial del sector. Osmelis Milán Merinov, secretario del Sindicato Azucarero en Granmas, ratificó el compromiso de los trabajadores. Los trabajadores azucareros no les fallaremos y continuaremos dando a la revolución nuestro mayor esfuerzo porque somos herederos de tradiciones de lucha, de combate y de trabajo que nos comprometen a lograr la mayor eficiencia para que ahí pueda salir avanzar la actualización de nuestro modelo económico por un socialismo propio y sostenible. Al término del acto, Tania María Heredia de la Guardia, miembro del Buró Provincial del Partido, el primer secretario en Manzanillo, Reinier Beltrán Sánchez y Rocío Naranjo Figueredo, presidenta de la Asamblea del Poder Popular, junto al pueblo presente en el acto, colocaron la flor del compromiso y la lealtad a Jesús Menéndez, eterno luchador del movimiento obrero y sindical. Reinier Olivera y Cruz Ferrer Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.